El pronóstico del tiempo. El reporte climático. En ORT Noticias. Con Heleno Bojel. Muy amables por esperarnos, luce Elena Hernández, gracias en la conducción de ORT Noticias desde la capital Tamauliteca, ciudad de Victoria para todo el mundo, a través de la magia del internet, estamos transmitiendo a través de la radio, así es que, bienvenidos a la información de hoy martes once de abril del dos mil veintitrés, y como siempre lo hacemos en la segunda parte o en la tercera parte, si hay tiempo, a nivel nacional, tengo el servicio meteorológico, la fuente oficial, y nos dice que hoy martes, inestabilidad de niveles altos de la atmósfera, en combinación con el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, para originar lluvias fuertes a muy fuertes, en estados de Tamaulipas y Nuevo León, estas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, además, podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, y provocar deslaves e inundaciones en zonas bajas, por otra parte, un canal de baja presión extendido sobre el sureste del territorio nacional, y la entrada de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, propiciarán lluvias fuertes en el sur y sureste de la República Mexicana, así como chubascos en la península de Tehuantepec, y de la misma intensidad, con Tolvanera, en Sonora, Chihuahua, y Coahuila. Tenemos temperaturas máximas superiores el día de hoy a cuarenta grados en zona de Michoacán, y Guerrero. Vamos ahora a lo que es la información local, tenemos diecinueve grados en este momento ya, tenemos no la intensidad, sino ya la luz solar en esta mañana, luz solar que se irá apagando poco a poco ya por la tarde para que se deje caer, pues, hoy el último día de la semana para lluvias, y está considerándose un setenta por ciento para que esto suceda, hoy por la tarde, o puede ser también por la noche, como el día de ayer, pero vamos a esperar, vamos a esperar. Tenemos temperatura ambiente diecinueve grados, repito, la posibilidad setenta por ciento, también repetimos, el viento será de el norte con diez kilómetros por hora, eso de las doce horas, la temperatura máxima es de veinticinco grados hoy por la tarde, y la puesta del sol comenzará a oscurecer a las dieciocho horas cincuenta y cinco minutos, mañana tendríamos que amanecer con luz solar desde las seis diecinueve, para esta noche lluvia débil, temperatura son dieciséis grados, las posibilidades continúan en un setenta por ciento. Si gusta tomar notas, por favor, para que esté usted bien enterado para los próximos cinco días, agende sus compromisos, con las condiciones que le vamos a dar a conocer. Miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Bueno, comenzamos con mañana miércoles, hay tormentas por la tarde, mañana miércoles, tormentas por la tarde, sería el último día, para tener una tregua de tres. Treinta y ocho grados, la temperatura, no, treinta y ocho por ciento, papá. Mañana miércoles, veintiséis la máxima, dieciséis la mínima. El jueves muy soleado, nada de lluvia, viernes no sol, parcialmente nublado y también sábado, parcialmente nublado, nada de lluvias. El sábado hay una posibilidad de ir en chubasco con un veinticuatro por ciento para que tengamos lluvia, pero a través de un chubasco, un chubasco aislado. El domingo tenemos tormentas por la tarde, sí, hay sesenta por ciento para esta posibilidad. Las temperaturas para mañana miércoles son veintiséis grados la la máxima, dieciséis la mínima, el jueves treinta y uno la máxima, diecinueve la mínima, el viernes treinta y tres la máxima, veintiuno la mínima, el sábado treinta y tres la máxima, veinte la mínima, y el domingo veintinueve la temperatura máxima, dieciocho la temperatura mínima. En la frontera de Tamaulipeca, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Vallehermoso, Río Bravo y Miguel Alemán, pocas ya posibilidades de lluvia, se cerró la lluvia ahí en la frontera Tamaulipeca, nos vamos ahora con temperaturas máximas, Laredo veintisiete, Reynosa, Matamoros, Vallehermoso, Río Bravo y Miguel Alemán, veintiséis grados las temperaturas máximas por dieciséis las temperaturas mínimas, donde sí habrá chubascos en un cien por ciento está la posibilidad y va a llover el intento, es en Soto la Marina, veintiséis la máxima, dieciséis la mínima, se almante tiene chubascos intensos en un noventa y siete por ciento, veintisiete la máxima, dieciséis la mínima, Tampico, Madero de Altamira, veinticuatro la máxima, veinte la mínima, con algunos chubascos también, hay ochenta y cuatro por cien, para esto que sucede, en Monterrey, Nuevo León, veintitrés la máxima, doce la mínima, con algunos chubascos también, o sea, de México, veintidós la máxima, la máxima, diez la mínima, también con chubascos, ¿eh? Esperemos ahora, vamos a ver si el tiempo nos nos alcanza, San Fernando, Abasolo, Villagrán, Jiménez, San Carlos Hidalgo, Burgos, Hueves y Barretal, aquí hay lluvias en estos nueve municipios, lluvias de el sesenta y noventa por ciento, ¿eh? Así es que hay que estar preparados en el sur de Tamaulipas, Ller, Ocampo, González, Gómez Farías, Antiguo y Quicotencal también, en estos siete municipios también llueve de cuarenta hasta setenta por ciento, habrá tormentas dispersas, ¿eh? Gracias, muy buenos días, regreso contigo, Luz Hernández, hasta mañana en punto de las seis horas, cuando ya estemos dando a conocer la información de más adelante. Gracias, buenos días, regreso contigo, Luzi.